Bueno, ahorita mi hijo está en la morgue y mañana le van a hacer creo la necropsia, ¿no? A pesar de que nosotros hemos pedido por favor que lo traslade, no sé cómo será. Las cosas que yo para mañana estoy viajando, Dios quiera que pueda viajar a primera hora para estar al lado de mi esposo, mi hijo, y estar por última vez los cinco. ¿Le hemos confirmado a ellos qué es el cuerpo de Siro? Sí, es mi hijo. Mi esposo está completamente apenado, ¿no? Porque, bueno, lo han tenido que identificar, pero ahora solamente queda esperar que le hagan todos los exámenes y después darle cristiana sepultura y comenzar nuevamente otra batalla. Y esa batalla es para la familia de Siro Casillo Rojo el identificar cuál fue la causa de su deceso. Su madre tenía que ser sometida mañana en la mañana a una endoscopía debido a las complicaciones en su estado de salud, pero viajará muy temprano a la ciudad de Equipa Mávila.